No, 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 porque además él, bueno, no es porque mi viejo, pero es el número uno, entonces siempre me aconsejó, me aconsejó muy bien, muy bien siempre, y además, por ahí, yo le decía a otros compañeros que a mí se me hizo mucho más fácil, un montón de situaciones, yo venía, me sacó el técnico, papi, me sacó el técnico, y vos te sacó el técnico, por esto, esto y esto, la próxima volvés, o la otra volvés, ¿cómo que la otra volvés? No, no vuelvo más, no juego nunca más el fútbol, no voy a poner nunca más, y a la otra volvía, entonces decía, puta, claro, él ya lo vivió, entonces, tuve una ventaja, tuve una ventaja enorme, 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 claro, todo lo que vos ibas pasando él ya lo había vivido, claro, como yo grabé a un chico de 20 años que digo, pará, te va a pasar esto, esto y esto, lo mismo me decían a mí, el tema era que yo lo escuchaba, hoy los chicos de 20 años, por ahí algunos no te escuchan de la misma manera. Lucho, ¿qué recuerdos tenés de Uñón? Me imagino, de tu paso por Uñón. Del 96, ¿qué recuerdos tenés de Uñón? Me imagino. No, el ascenso, el ascenso es increíble. Bueno, debutar en primera, primero, cuando debuté, primero en la B, bueno, cuando debutamos acá. Vos hiciste inferiores en la Salle. Yo hice la Salle, la Salle, cuando fui a Central, estuve seis meses en Central, y después vine acá a Uñón. Y después te viniste a Uñón. Y, no, 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 debuté, el primer partido que jugué, 17 años que jugué, y después cuando ascendimos, cuando ascendimos. Yo entré los últimos 15 minutos allá en Córdoba, fue increíble, increíble, increíble volver, la vuelta, todo, muy lindo. ¿Nunca pensaste en retirarte acá a la Uñón? Tengo un tema, es como que me habría gustado, pero, por otro lado, es como que, bueno, yo me fui hace mucho tiempo, y la imagen que queda es otra. No sé cómo explicarlo. Si yo hoy voy a la cancha, fui a la cancha ahora, y veía y decía, uy, yo me acuerdo los centros que tiraba acá. Los centros que tiraba acá, y los centros que erré, o las cosas, o los partidos males que jugué, no te acordás de eso. Entonces, entonces, dejemos la imagen linda, y listo. Y además, la verdad, hay otra cosa muy importante, que físicamente, yo sentí que terminé ahora, y físicamente el cuerpo no me da más. El cuerpo dijo, hasta acá llegué, basta. ¿Qué edad tenés? 35. 35. Entonces, dolor en la rodilla, dolor en la rodilla. ¿Se siente mucho el todo el esfuerzo? Sí, yo lo sentí de los 34 a los 35, sentí que ya estaba. Lo que pasa es que, a ver, por ahí uno.